Este libro pues lo empecé a escribir hace unos 5 años más o menos y pues el motivo principal fue que me fascinan los gatos, vivo con un gato y me encanta su personalidad y yo quería hablar de eso, de esta singularidad que tienen estos personajes, estos animalitos, pero también al mismo tiempo quería hablar de la pérdida, de cuando perdemos a nuestras mascotas, cuando mueren o cuando se salen de la casa y ya no regresan, era un tema que a mí me interesaba mucho y por eso quise escribir, ese fue el motivo principal por el cual quise escribir este libro. Me parece un tema muy importante porque yo creo que mostrarles la muerte tal cual a los niños no debe de hacerse edulcorando o buscando otras formas para comunicarle a los niños que un ser querido o una mascota ya no está, sino de una forma muy directa y con mucha naturalidad que es justo como lo hago en el libro, mostrar con mucha naturalidad primero la pérdida de este gato, la búsqueda y como la niña se va cuestionando la desaparición definitiva del gatito. Entonces me parece un tema importante porque creo que como adultos también nos cuesta gestionar esa emoción y a los niños yo creo que muchísimo más. Entonces creo que la lectura nos puede ayudar a gestionar este tipo de temas que pueden ser pues complicados o espinosos tratarlos. Las ilustraciones cuando vean el libro se van a ir de cabeza como yo porque la paleta de colores de Joan Negres Color que es el ilustrador es maravillosa. Las situaciones en las que pone a este gatito también son muy graciosas, yo he visto niños que abren el libro y con ver la ilustración ya se están riendo. Mi gato fue como mi personaje de estudio porque lo veía y no solo al mío, también a los gatitos que veía en la calle me ponía a platicar con ellos, me contestaban. Yo me atreví a leer el libro a mi gato también y creo que esa personalidad tan especial que tienen los gatitos que son solitarios, pero son también un poco huraños, pero también son cariñosos al mismo tiempo. Que nunca me olvides, nunca, 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 nunca. Hay muchos niños que tienen perritos, pues yo les digo que aquí podemos intercambiar el gato por el perrito y ya es exactamente lo mismo. Porque la idea es el vínculo que tenemos con nuestras mascotas, que a veces es tan fuerte, incluso más fuerte, que a veces es el vínculo que hacemos con nuestros seres queridos, que terminan siendo parte de nuestra familia. Los queremos mucho, los extrañamos mucho cuando los perdemos, cuando se nos mueren. Entonces me parece que estos animalitos son como parte de nuestro crecimiento, cuando somos niños especialmente. Los invitamos a la feria, estamos apenas en el segundo día, entonces todavía vamos para largo. Que pues vengan a darse, pues sí, la vuelta y a explorar toda la oferta editorial. El libro lo van a encontrar ahí en el stand del fondo de Ducal y pues lo pueden ojear, ¿no? Esto también es lo interesante de una feria que nos permite ojear los libros y decidir si no lo llevamos, no lo llevamos o nos llevamos otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!